Sí, ahí estuvimos charlando bastante sobre ese tema. Creemos que es importante esta definición de terminar de hacer el relevamiento, en eso estamos de acuerdo, para completar, para tener el catastro actualizado. Lo que sí, desde el bloque, estamos analizando y poniendo una luz de alerta, es que una vez que ese revalúo se aplique, lo que llevaría, entendemos nosotros, a una nueva fórmula del cálculo del inmobiliario, ver con mucho cuidado cómo va a impactar eso, porque claramente eso va a traer un aumento en la factura del inmobiliario, ver cómo eso va a impactar en cada hogar en la ciudad de Río Cuarto. Creemos que hay un análisis claro de que la tasa inmobiliaria está retrasada, de que su cálculo ya es un cálculo obsoleto, estamos de acuerdo en que eso debería ser cambiado, pero queremos ser muy conscientes y muy cautelosos para ver cómo el Ejecutivo va a aplicar ese aumento, porque creo que no se está en condiciones de que hoy por hoy un hogar de Río Cuarto reciba un aumento que podría llegar, por lo que ha dicho el secretario, casi a un 200, 300%. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se va a aplicar ese revalúo. O sea, se concuerda con el atraso, pero desde el sector de ustedes se piensa más en la gradualidad. Sí, totalmente. O sea, el atraso en el inmobiliario o en su costo está, eso lo hemos dicho incluso cuando estamos en gestión muchas veces, pero bueno, uno al momento de tomar la decisión de hacer la aplicación, lo primero que hace es pensar cómo le va a impactar eso a la sociedad. Entonces, bueno, de alguna manera sobre eso vamos a estar muy alertas para dar la opinión que pueda tener el bloque con respecto a eso cuando no llegue el momento.